Me invitaron a un pul pul y yo más motivo por tu pum pum Llegué y el ambiente se siente cool cool El evento y la gente está full full, el agua está azul, azul Este ritmo está como muy arriba pa' que tú le bajes, bajes Mira la vaina que yo te traje, traje Pa' que la nena se quite el traje y se monte en el viaje Este ritmo está como muy arriba pa' que tú le bajes, bajes Mira la vaina que yo te traje, traje Pa' que la nena se quite el traje y se quede en el caje Yo sentí el rumbón con los panas, un fotón Una de whisky, un garrafón Nena linda con gran culón Se siente picante el sol y las yales están bronceando su piel Hoy me siento más alegre que ayer Estoy montado encima de un carrusel Pero la vibra tú no me bajes Mami es más moto a tener viaje Nos fuimos con o sin epipaque Un pleón pa' que suba el voltaje Con sal y limón pa' que baje Las yales pidiendo un masaje Mejor que no hagan pruebas de dos pa' que Yeah, yeahhh, yeahh, uh na 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 Baan baan gaan, na na na, me encanta Esa nena, nena, ella está, vaca, nena, uh, yeah. Este ritmo está como muy arriba pa' que tú le bajes, bajes, mira la vaina que yo te traje, traje, pa' que la nena se quite el traje y se monte en el viaje. Este ritmo está como muy arriba pa' que tú le bajes, bajes, mira la vaina que yo te traje, traje, pa' que la nena se quite el traje y se quede en el caje, ya, ya. Me invitaron a un pull-pull y yo me motivo por tu pum-pum. Llegué y el ambiente se siente cool, cool. El evento y la gente está full, full, el agua está sur, sur. Este ritmo está como muy arriba pa' que tú le bajes, bajes, mira la vaina que yo te traje, traje, pa' que la nena se quite el traje y se monte en el viaje. Este ritmo está como muy arriba pa' que tú le bajes, bajes, mira la vaina que yo te traje, traje, pa' que la nena se quite el traje y se quede en el caje, ya, ya. Subtitulado por Jnkoil